Buenas Simadictos y bienvenidos a un nuevo Sim Análisis, un vídeo muy improvisado que voy a hacer sobre un título al que le llevaba echando el ojo desde hace ya un año, quizá dos años y pico ya, y no exactamente a este título sino a lo que va a venir muy pronto. Como ya sabréis había unos cuantos títulos independientes, bueno unos cuantos estudios indies que estaban desarrollando nuevos títulos que bueno, que van básicamente sobre lo que más nos gusta, muchas ruedas, y es que nos querían traer simuladores ambientados tanto en Alaska como en Australia. En este caso este último, Track World Australia, va a llegar muy pronto ya a Steam, se está anunciando con fuerza y su estudio, este estudio independiente ha apostado por algo que hizo SCS también antes de Eurotrack Simulator 2, que fue sacar pequeños títulos como eran Tracks and Trailers y Scania Track Driving Simulator que le daban un pequeño sentido jugable a pequeños títulos con los que simplemente hacernos una demo técnica de lo que nos iban a traer más adelante con Eurotrack Simulator 2. En este caso han hecho lo mismo estos de Track World Studio y antes de traernos su versión de Australia, un juego completo, nos han traído una pequeña demo técnica que es, bueno, pues una forma de hacer prácticas y maniobras en una autoescuela. Más allá del aspecto más jugable o de las misiones en sí, voy a hablaros de lo técnico. Quiero hablaros de los gráficos, los sonidos y especialmente el gameplay y las sensaciones de las físicas que me ha traído porque sea como sea seguramente se va a parecer mucho a lo que venga con el Track World Australia y todos yo creo que os estáis preguntando cómo se siente y cómo de simulador va a ser después de cosas tan interesantes que hemos visto en sus vídeos y que desde luego parecen acercarlo a esa simulación que siempre hemos echado de menos con SCS, ese interactuar con los camiones que de verdad definen a todos los simuladores que hay en el mercado, los Train Simulators, los Flight Simulators, todos tienen en común esa interactividad, ese aspecto más dinámico con la máquina, por así decirlo, que nunca nos ha traído SCS con sus camiones y que no va a traernos. Bueno, pues vamos al lío porque si algo hace este título de primeras es enseñarnos a jugar y la verdad es que todo lo que se refiere a la interfaz y los pequeños, bueno, los pequeños tutoriales en lo que a configuración se refiere me están gustando bastante. Os voy a enseñar ahora y voy a improvisar sobre unos cuantos clips que he grabado pero que sepáis que esto es el asistente de configuración que se arranca nada más llegar al juego y ya tenemos cositas muy interesantes en lo que a lo jugable respecta. Por ejemplo, un sistema de guiado como estáis viendo que hace que la interfaz os vaya a ayudar a cuadrar la quinta rueda con el enganche del remolque, algo súper interesante que yo directamente he desactivado pero que me parece muy importante y súper interesante para la gente que quiere aprender de primeras con un simulador sin haber tocado títulos previos. Luego tenemos la famosa conexión avanzada como tenemos en American Track Simulator, la conexión avanzada de semirremolques que aquí también va a ser totalmente asistida y también totalmente simulada dependiendo de lo que queramos pero que en este caso nos va a obligar si vamos a por el modo hardcore o simulación llamarlo como queráis a salir del camión y a engancharlo. Vamos a ver en breve así que no os preocupéis. Luego en cuanto a controles, vale, sí vamos a poder configurar teclado, controladores y también volantes pero que sepáis que todavía no hay force feedback así que no lo he jugado con volante porque sin force feedback no os voy a poder hablar de las sensaciones y las físicas. Así que lo que he hecho ha sido para variar, coger este mando de aquí y jugar con el Logitech. Lo notaréis claramente en la dirección, en la sensibilidad de la dirección que es muy suave, va genial pero con el mando vais a ver que es un poquito bueno pues que va a saltos como siempre ocurre con estos mandos. Aún así que sepáis que todos los controles seguramente se irán puliendo y mejorando pero aquí os estoy enseñando el resto de asistente que hace referencia a la caja de cambios que puede ser manual en H pero que yo voy a llevar en secuencial debido a otro detalle y es que la caja de cambios manual no permite shifters, no permite switches, vale, así que que sepáis que otra razón para no utilizar caja de cambios manuales es que al no haber switch pues de poco sentido sirve llevar una caja de cambios manual en un camión si no puedes meter la séptima marcha, vale, ya me entendéis. Aquí como veis una vez terminamos el asistente configuración os estoy enseñando el resto de opciones así que podéis cotillearles, vale, hay algunas muy interesantes y otras que bueno que se pueden dar por hecho pero yo creo que en lo que a interfaz se refiere va bastante bien. Steam dice ojo que no está traducido al español y si lo está así que parece que lo han traducido después de sacarlo en Steam pero que sepáis que está en español y la verdad que la traducción por lo que yo he leído hasta ahora todo parece correcto y tenemos pues los típicos ajustes, gráficos, lo que os voy a enseñar que sepáis que está en altos, no en, bueno están en ultras pero no en la máxima configuración que es cinemático, vale, así que tenedlo en cuenta porque puede verse incluso un poquitín mejor pero se nota muy poco por lo que he visto y bueno ahí tenéis el resto de asignaciones, vale, como veis asignaciones individuales a cada control, la verdad es que es muy cómodo asignar y detectar en qué tienes cada asignación y bueno una complejidad que no tiene nada que ver con la cantidad de controles que tenemos a día de hoy en American o en Euro Truck Simulator 2 pero que tiene ya detallitos interesantes como por ejemplo el bloqueo de inferencial que hasta ahora creo que no funciona, vale, sinceramente lo he estado probando y no he notado grandes diferencias, como veis ahí es donde echaba de menos el switch o el cambio de selector, vale, de marchas que no existe así que de ahí que no utilice una caja de cambios manual y bueno aparte de los ajustes pues solamente tenemos la sección de lecciones y como veis es un gran listado de unos cuantos trabajitos y unas cuantas lecciones de autoescuela que nos van a proponer pruebas de maniobras puramente dichas que si engancha, que si gira, que si haz un aparcamiento de 90 grados, haz una rotonda, hazlo marcha atrás, marcha adelante, slaloms, son pequeñas maniobras que de hecho son bastante realistas y se acercan a maniobras reales de una autoescuela, tienes que conducir entre conos y te penalizan si pisas los conos así como por el tiempo, aunque el tema del tiempo del tiempo vamos a hablar en breve, vale, porque eso es algo que no me cuadra en absoluto con un juego como estos y me parece que ese tema en concreto lo han planteado mal, pero de eso lo veremos en breve, sea como sea me gustaría empezar ya con el gameplay, así que que sepáis que para enseñaros esto he cogido una de esas pruebas en las que tenía el camión y el remolque y vamos a ver de qué va esto, lo primero y lo más importante, estamos andando, esto no es una cámara libre que Gorka está trampeando para rolear en American Track, esto es andar y se escuchan nuestros pasos, andamos, vamos hasta la puerta y entramos, algo que llevamos deseando en SCS Software años, bueno pues como podéis ver esto sí, parece un simulador en ese aspecto, se recuerda quizá a Bass Simulator, simuladores que no son tan hardcores pero que nos permiten este tipo de interacción, yo de hecho lo compararía bastante con un acercamiento como el de Bass Simulator o City Bass Simulator si bien recuerdo, sea como sea, yendo al lío, tenemos controles, vale, aquí todavía se echan de menos cosas, vale, faltan muchas cosas, falta la radio, faltan controles de por ejemplo la temperatura de aceite, faltan muchas cositas pero tenemos los controles básicos y lo primero que os va a decir el juego que hagáis es ajustar vuestra posición de sentado, como en una autoescuela lo primero es ponerse el cinto y ajustar tu posición, no, pues eso como no, tanto con espejos como con el asiento lo vamos a tener, el fob de los espejos se siente bastante guay, se siente muy limitado y esto en un camión viejete como este me gusta, por cierto, es un Mac, es un Mac que hemos visto en forma de mod en American Track y que seguramente os recuerde mucho a camiones de SnowRunner porque de hecho tiene esa línea clásica, así que espejos muy limitaditos en ángulo de visión pero que se sienten bastante realistas, posición de asiento podemos subirla, adaptarla, todo esto lo hago para que veáis que se puede y que sepáis que el fob, vale, a pesar de que aquí no está, se puede ajustar en las opciones gráficas, no sé si os habéis fijado, estaba, vale, el ángulo de visión así que se puede ampliar o reducir según a vuestro gusto luego, pues básicamente la interacción con los botones, tenemos por un lado las luces, importante, ¿veis que estoy tocando cosas pero no muevo el ratón? esto es porque lo estoy haciendo con el mando, porque las asignaciones principales las vais a poder asignar al mando de forma que podamos conducir ligeros sin tener que ir en primera persona todo el rato controlándolo todo, no es necesario podéis hacerlo con el mando pero la verdad que en primera persona, no os lo voy a negar motiva muchísimo saber que estás interactuando con los botones reales del camión y es un plus, así que como veis aquí ya estamos interactuando con las luces, estamos interactuando con los frenos del camión, en este caso es un sistema básico o frenas o no frenas, aunque veis que se mueven diferentes tiradores, es un clic en el ratón por así decirlo y luego tenemos el arranque, tenemos los warnings y poquito más, como veis no hay mucho más, ¿vale? arrancamos, metemos marcha, como veis las marchas las vemos abajo a la derecha y tengo una caja de cambio secuencial, así que vamos de marcha en marcha hasta que metamos la marcha que queramos y ya está, ¿vale? en este caso metemos marcha atrás, tenemos el silbato y vamos a proceder a nuestro primer enganche, no tenemos asistencias gráficas pero sí que aparecería indicada la quinta rueda, fijaros por favor cómo se mueve la quinta rueda y cómo se engancha el cacharrito del remolque porque desde luego está muy bien, a mí me recuerda a los enganches avanzados que tardaron muchos años en llegar a American Track y la verdad es que esto tiene buena pinta en ese aspecto y ¿qué toca hacer ahora? bueno pues toca lo que podéis imaginar, frenar el camión, salir por la puerta y empezar a hacer cositas ahí atrás, algo que también llevo echando de menos años y años en los títulos de SCS, lo primero los cables, algo que se hace automáticamente y que aquí también podríais hacer automáticamente, si vais en modo hardcore tendréis que hacerlo manualmente, también podemos desenganchar el remolque siempre y cuando vayamos a desenganchar, en este caso acabamos de enganchar y luego como no levantar las patas, importante ¿vale? si no vais a arrastrar el trailer y van a saltar chispas, literal, podríamos también asegurar la carga pero como no hay carga ahora no hay nada que asegurar, veréis las cinchas más adelante ¿vale? también se trabaja con las cinchas de las cargas en las góndolas y nada después de esto pues solamente nos queda ir al camión de nuevo y arrancar así que desactivamos los frenos, como veis desactivo los warning lights, tenemos el encendido, el freno de mano le llama la traducción ¿vale? freno de estacionamiento sería quizá más correcto en este caso porque freno de mano en un camión va a ser que no y tiramos para adelante en este caso hasta el punto de aparcamiento, esto es una maniobra muy sencilla, creedme que hay pruebas mucho más difíciles, de hecho me han impresionado bastante y os puedo asegurar que en primera persona son un dolor, en primera persona no soy capaz de superar algunas de las pruebas, son pruebas bastante realistas que podríais encontrar en un examen de autoescuela, como veis yo aquí soy un torpe todavía y a pesar de llevar unas barras frontales tengo miedo, salgo del camión para que veáis las referencias y echamos un poquito más para adelante para aparcar, de poco sirve porque en realidad soy un lento y ahora vais a ver eso de lo que os quería hablar, algo bastante bastante curioso y es el tema del timing, no me digáis por qué, en estas pruebas se os va a evaluar de diferentes maneras, como veis la primera de ellas es el tiempo y es en lo que se basa el juego para daros las tres estrellas, no lo veo correcto, no veo que el tiempo deba ser algo a tener en cuenta ni mucho menos, sí que debería haber un límite de tiempo pero tendría que ser mucho mucho más holgado, no lo es y para enseñaros lo que hay que hacer con tal de llevarse las estrellas, una, dos o tres, la tercera está muy pero que muy difícil, os voy a enseñar ahora mismo esta misma lección 5, cómo habría que hacerla y creedme, en primera persona y dándole con el ratón a las cositas es imposible ¿vale? vamos a ir a por la tercera estrella, conexión automática del remolque desactivada como ya la tenemos y eso significa que vamos a tener que salir del camión, enganchar, bla 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 y todo en menos de 25 segundos, fijaros como veis estoy haciendo todo con el mando porque no estoy interactuando, estoy yendo a toda pastilla, hay que interactuar obviamente con los cables, con las patas, levantamos, meto marcha, toda leche, he metido tres marchas para salir en tercera directamente, miramos al espejo, todo bien, nada ha saltado por los aires entonces aceleramos y clavamos los frenos, así hay que ir gente y estos son dos estrellas, ¿cómo lo veis? yo lo veo muy mal ¿vale? no deja de ser entretenido y si necesitáis las estrellas no os preocupéis, primero disfrutáis del juego y después intentáis ir a fuego ¿vale? con un mando o con lo que más cómodo os sea la verdad es que es cómodo también con teclado pero recomiendo probarlo con mando y como digo, asignaciones automáticas en teclas porque si no es imposible ir tan rápido si queréis ir uno a uno toqueteando los botones donde estén ¿vale? imposible, os lo puedo asegurar pero bueno, sea como sea, esto no es lo más importante y no es el objetivo de esta demo técnica en mi opinión, como podéis ver muchas interacciones del camión faltan ¿vale? esto no es un OMSI en lo que a buses respecta donde podemos hasta bajar nosotros a manija la ventanilla aquí no se puede interactuar con la ventanilla, con los parasoles que tenemos arriba, con la emisora hay otras muchas cositas en cuanto a indicadores ¿no? como decía y no los tenemos pero sea como sea, desde luego es un acercamiento que me está gustando mucho y creo que eso era lo más importante en lo que a lo jugable respecta ahora me gustaría hacer lo más interesante que eran un par de trabajitos que os quiero enseñar en los que vamos a poder ver la ambientación porque más allá de la autoescuela, este título nos trae dos misiones en una tenemos que bajar y en otra tenemos que subir cargados ¿de dónde? pues de una cantera a la que vamos a ir ahora mismo estamos en Australia, así que más allá de carreteras gigantescas y larguísimos kilómetros en línea recta, cruzando ríos y levantando arena lo que más vamos a ver son este tipo de ambientaciones y los pocos lugares en los que maniobremos seguramente serán estos pero quería esto porque quiero enseñaros la ambientación quiero enseñaros el detalle gráfico y la verdad es que el detalle gráfico está muy bien no es next gen, no es lo mejor que he visto en PC pero pues sí que puede estar con lo mejorcito que haya visto en lo que a vehículos pesados respecta y eso seguramente a día de hoy sea SnowRunner y es que en gráficos, animaciones y detalle creo que SnowRunner se lleva la palma quizá en texturas American Track Simulator esté por encima quizá también en algunos detallitos puede pero yo creo que esta es una mezcla muy perfecta entre los dos y yo creo que ahí lo habéis podido ver detalles como los reflejos hacen que el motor gráfico se vea muy bien especialmente, y lo estáis viendo en los interiores también el tema de cómo cada material reacciona a la luz la oclusión ambiental, las sombras y cómo cada material refleja o no refleja la luz me parece muy pero que muy cuidado con este motor se nota especialmente en los cromados, se nota en las llantas se nota en esas cajas de aluminio que tenemos junto a los cables de aire se nota en muchos detalles, en diferentes tipos de materiales que me gustaría que os fijárais y ahora ya avanzando y hablando también de los gráficos fijaros en la ambientación yo admito que no es una ambientación de 10 esto por ejemplo en el caso de American Track Simulator tendríamos animaciones en algunos puntos con máquinas, con transportadoras tendríamos algo más de vida aquí solamente tenemos unos pájaros cantando y todo es estático aunque lo que vemos está muy bien la verdad es que la ambientación de la mina está bastante chula vemos camiones aparcados vemos diferentes transportadoras, silos está chulo pero echo en falta algo de vida y tengo esa sensación de snow runner continuamente algo que no me convence pero confío en que el estudio esté trabajando mucho más duro en su ambientación de cara a True World Australia espero que esto no sea el punto más alto y que la demo técnica no esté en su mejor momento sino que siga mejorando y seguramente usen el feedback de la comunidad en lo demás pues lo estáis viendo las texturas de las rocas son envidiables incluso las texturas de American Track Simulator que han mejorado mucho por SCS no le llegan a este nivel ni mucho menos el motor se ve muy bien y aquí lo veis los cambios de altura con esa zona escalonada de roca como la luz entra y la oclusión que hacen las sombras se ven realmente espectaculares la iluminación es muy buena no estoy seguro si esto es Unreal Engine pero juraría que puede serlo pero no estoy seguro es un pequeño aspecto técnico que si lo sabéis dejadlo en los comentarios y si no os lo confirmaré yo me quiero informar porque se ve muy bien y está bastante bien optimizado aunque me gustaría aquí subrayar que es una demo técnica y es un espacio muy reducido tened en cuenta que los espacios de SnowRunner por ejemplo son infinitamente más grandes y ya no hablemos del mapa de American Track Simulator esto por favor antes de lanzar una comparación en el chat que os veo venir perdón tened en cuenta eso esto es un espacio muy muy reducido y la optimización es fácil pero he de admitir que es buena el juego me va muy pero que muy fluido y no he visto stuttering no he visto objetos pegando brincos no he visto cosas raras con artefactos se ve bien y ante todo como digo la iluminación es una preciosidad las sombras también se ven muy detalladas y lo habéis visto antes de cerca cada sombra de cada objeto se refleja perfectamente en su entorno ¿vale? algo súper importante también ahí tenéis el remol que ahora ha cargado que estamos viendo y bueno poco más que decir gente los reflejos se ven muy bien la verdad que todo se ve muy bien no es el mejor juego que haya visto pero se le acerca mucho y está a la altura en muchos aspectos de SnowRunner por ejemplo la vegetación se ve genial la vegetación está por encima de todo lo que haya visto cada aguja cada rama se ve por separado y además los árboles tienen unas animaciones muy pero que muy interesantes ¿vale? así que en ese aspecto chapo y ahora hablando también del sonido suena bien el motor lo vais a oír a lo largo del vídeo en lo que queda de él no es gran cosa pero tampoco es el peor que haya escuchado diría que el motor está por encima de muchos de los sonidos de serie de SCS pero tampoco tiene esa personalidad que tiene cualquier mod de sonido de un Detroit de un Cummins de un Caterpillar de un motor americano me da pena porque este camión siendo un Mac antiguo tenía que sonar bárbaro pero tampoco suena tan mal porque hay muchos efectos que están conseguidos y uno de los efectos que más falla en SCS Software que es cuando levantamos el gas aquí se escucha bien y se siente bien sumamos efectos como los de los frenos de aire efectos como la interacción perdón con todos los controles y otros pequeños detalles y está bastante bien ojo hecho en falta efectos ¿vale? pero si esto mejora creo que puede llegar a estar por encima de SCS aunque en algunos aspectos como por ejemplo escuchar las ruedas rodar en la tierra aquí lo he echado de menos así que no es la leche pero no está mal si hubiera más camiones con más sonidos esto sería la leche pero por ahora con lo que tenemos tampoco apostaría fuerte por ello ¿vale? puede que se vean muy limitados estamos hablando de un estudio independiente y los sonidos se sienten independientes básicamente ¿vale? se sienten muy básicos pero al menos todo en su bueno en su cómputo global en cuanto al sonido se siente bien y aquí por ejemplo estáis escuchando efectos también de sonido como el detalle que ha sido que si estamos andando sobre la arena se escuche la arena también tenemos los sonidos de las patas tenemos los sonidos de los cables tenemos ¡ojo! las cinchas sí habrá que asegurar la carga algo súper interesante que os he dicho que os iba a enseñar ahí lo tenéis y bueno aquí tenéis la góndola con otra estética ahora obviamente se tiene que sentir el peso y es que quiero utilizar este segundo clip esta segunda misión para subir por la cantera para hablaros de las físicas y es que las físicas son un punto donde bueno tengo no un amor-odio pero no estoy del todo seguro de qué debo concluir en lo que a físicas respecta se siente bien es decir se siente pesado ¿vale? cuando aceleramos y frenamos al camión le cuesta frenar os lo aseguro se siente la inercia algo que echo de menos y en falta en SCS desde hace siglos ¿vale? las inercias que tanto se sienten en SnowRunner están aquí el problema es que no está esa interacción con el terreno que tenemos en SnowRunner y que es envidiable ni mucho menos el detalle está a esa altura al igual que las animaciones como por ejemplo la transmisión no está en movimiento ¿vale? nadie supera a SnowRunner en lo que a animaciones y enfermedad por el detalle se refiere nadie y este tampoco lo va a hacer pero es que en las físicas tampoco se acerca como veis el reto de la mina el reto de esta cantera abierta no es un gran reto fijaros es una góndola gigantesca de hecho en comparación al camión es muy grande muy muy grande en mi opinión y no es un reto hacer estas curvas me esperaba un verdadero reto viendo lo difícil que son las pruebas de la autoescuela pero esto no es un reto puedo ir en cuarta marcha prácticamente subiendo sin problemas y esto me ha decepcionado ¿vale? el camión va bien el peso se siente bien y frena muy despacio más despacio que el videojuego cualquier título quiero decir de SCS si lleváis los frenos de serie pero ya sabéis que SCS a día de hoy nos ha dejado personalizar tantas cosas que se siente muy bien aquí el bloqueo diferencial todavía no se siente muy allá la cabina se mueve pero la suspensión tampoco se siente tan bien lo que sí que se siente es que el camión está pegado al terreno se siente que el chasis se mueve con el camión y eso me gusta me gusta como reacciona todo y ante todo me gusta la cámara interior la sensación de vibración de movimiento de la suspensión y de reacción con el terreno en la cámara interior es genial y eso me parece que está por encima de cuando por ejemplo vamos por terreno off-road en American Track Simulator no está por encima de SnowRunner una vez más porque SnowRunner va a ser el dios del off-road pero esto está en un punto medio ¿vale? y otra cosita que os quería enseñar era cómo se siente el peso y cómo se siente lo resbaladizo del camión y ahí lo tenéis pero esto a mí me recuerda un poquito más a American Track que a SnowRunner una vez más es cierto que el peso se siente mejor en American Track hay que llevar cargas muy pero que muy muy pesadas y solamente sufres en las subidas más empinadas de las canteras aquí no tenemos una subida tan tan empinada no tenemos un trailer tan tan pesado y al camión le está costando una barbaridad estoy jugando con las marchas estoy jugando con el bloqueo diferencial no se siente nada y como veis tenemos un camión con el que tampoco podemos jugar con la tracción total no existe la tracción total aquí ¿vale? de hecho no me queda claro si el camión es un 6x4 o un 6x2 porque hay momentos en los que es 6x2 y hay momentos en los que se ve la animación de como las 4 de atrás ¿vale? los dos ejes traseros quiero decir están traccionando no me queda claro en lo que a suspensión se refiere fijaros vosotros mismos se siente el peso las suspensiones están bien ojito lo de las rocas victoria sobre American Track Simulator hay objetos con los que interactuar en el terreno pero el trailer por ejemplo hecho en falta más movimiento hecho en falta más sonidos hecho en falta algo más aquí ¿vale? no se siente mal quizá un poquito mejor que American Track pero tampoco estoy seguro porque como veis en cuanto me subo sobre las rocas la cosa empieza a resbalar esto ya deja de ser un 6x4 esto ahora es un 6x2 cuando estoy seguro de haber visto las ruedas en movimiento en algún otro momento resbalando las habéis visto ahora de repente era un 6x2 incluso con el bloqueo activo un camión traccionando de atrás aquí no debería quedarse tan clavado pero como veis hemos hecho la mítica de clavar el clavar el diferencial contra una roca bueno esto es yo haciendo el loco para demostraros como se siente ¿vale? el peso se siente muy bien eso es cierto pero el resto no tanto deja un poquito que desear ¿vale? así que tampoco esperéis a lo que voy tampoco esperéis unas físicas super pulidas y un simulador super hardcore en este aspecto nos faltan muchas cositas las suspensiones no se sienten tan blandas porque cuando las ajustas vienen a American Track se sienten muy guay las suspensiones pero sea como sea es ese punto medio en el que sí que siento que el camión está pegado al terreno que el camión tira hacia abajo esa sensación de gravedad que hace que cada rueda esté apoyándose sobre el terreno más cercano esa sensación de como todo el chasis oscila y se balancea es más realista que en American Track Simulator claramente ¿vale? pero no está a la altura de SnowRunner así que quedémonos con un punto medio que nos puede gustar sin lugar a dudas y después de eso y por último pues queda lo que os tenía que enseñar no, no explotamos desinstalar automáticamente los daños ¿vale? he querido probar los daños ni mucho menos esta demotécnica busca esto creo que el título oficial de Australia va a traer un sistema de daños va a traer sistema de daños mecánicos pero aquí no tenemos daños de ningún tipo ni mecánicos ni estéticos ni siquiera el sonido de los golpes está aquí ¿vale? algo que me ha decepcionado por cierto fijaros en las suspensiones ¿veis como cada rueda interactúa con las rocas? eso me gusta mucho ¿vale? y luego una última prueba para mi sorpresa y esto lo hice por accidente sí que hay algún otro objeto con el que se interactúa y es esta farola una de las pocas cosas que se puede romper como veis la farola revienta las físicas al estar sobre el camión yo pensaba que esto iba a explotar fijaros en las chispas que saltan porque ojito la calidad de las chispas y la iluminación me parece absurda me parece un detallazo se siente genial no me digáis por qué el neumático contra la farola saca chispas no vamos a estudiar física aquí pero es curioso el detalle de las chispas y la verdad que la iluminación está muy conseguida ¿vale? otra vez más iluminación top pero las físicas meh y hecho en falta interacción con el terreno ojalá Frank Wall Australia apunte un poquito más fuerte un poquito más fuerte en este aspecto ¿vale? es lo que más deseo y bueno por último que sepáis que quise bueno aportar un clip probando también las inercias del remolque y algo más en cuanto a las físicas pero bueno lo que vais a ver básicamente es un fail de cómo pues este título no está pensado para esto les saludamos a nuestro perrito optimista y aquí va el optimismo no yo estaba mirando para abajo esperando una caída libre y no hay caída libre gente os tenéis que conformar con el pequeño clip bueno la pequeña imagen que os he pasado por Twitter porque no hay caída libre se siente mal en ese aspecto pero no espero que esto sea un simulador de físicas como podría ser BIMNG ¿vale? no espero un Wreckfest no espero ni siquiera SnowRunner en ese aspecto de Trackworld Australia así que tampoco nos pongamos tan exquisitos sea como sea y ahora ya con las conclusiones ¿vale? hemos llegado arriba voy a hacer un par de maniobras me está gustando me está gustando lo que veo ¿vale? no es el mayor simulador quizás sea un acercamiento más similar como decía Bus Driving pero se siente bien y el peso del camión y como se maniobra se siente mejor que en el Bus Driving Simulator ¿vale? se sienten las inercias se siente el peso y la limitación de la dirección ¿vale? no lo he dicho pero la capacidad de maniobrar con el camión y como reacciona también el trailer ahí atrás se siente muy bien así que sin ser el simulador más hardcore que me hubiera imaginado se siente muy pero que muy bien y aunque le falten muchas cosas ¿vale? si quieres ser un verdadero simulador ojalá Trackwall Australia además de los daños mecánicos traiga por ejemplo algo como la temperatura del aceite con el calor de Australia tiene que ser muy importante ¿vale? algo como los niveles no solo de combustible sino también de aceite algo como no se me ocurre más allá de detalles tontos como la emisora el visor el parasol interactuar con las ventanillas más cositas ¿vale? más cositas pero sea como sea se ve bien no sé si os habéis fijado pero la iluminación de las luces frontales y el detalle del material de las lentes me parece espectacular y de lo mejor que haya visto en un juego de conducción fijaros bien y no lo estáis viendo con la calidad que merecéis pero sea como sea me está gustando lo que hemos visto tenéis esto en Steam es totalmente gratuito para que lo probéis espero vuestras opiniones aquí abajo en la caja de comentarios y nada más por mi parte chicos estaremos muy atentos espero traeros Trackworld Australia algún día y la verdad es que apunta maneras y si bien es un planteamiento diferente me parece tanto o más atractivo en muchos aspectos veremos en qué se basa lo jugable de Trackworld Australia y espero que os entretengáis y vuestras opiniones también aquí abajo así que muchas muchas gracias pasad un buen día y hasta la próxima chao chao chao